Buenos días, estimados lectores de AM. Tenemos el gusto hoy de entrevistar a Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León, quien el próximo viernes dará su tercer informe de gobierno previo a la toma de protesta para iniciar la siguiente administración el 10 de octubre. Muchas gracias por estar aquí, Ale. No, un gusto estar contigo, Enrique, con todo el auditorio. Perfecto. Empecemos. Estás por concluir tres años a la cabeza del gobierno municipal. ¿Qué has aprendido? Yo creo que todos los días aprendemos en la vida y en lo profesional primero que nada a seguir reconociendo las capacidades de la propia ciudadanía porque tenemos una ciudadanía muy fuerte echada para adelante y que participa. El conocer también a la propia gente que trabaja en el equipo y también a reconocer que siempre va a haber muchos retos, que hoy solucionas unos y que el mismo día ya tienes otros nuevos y que tienes que estar preparada para cualquier desafío. Entonces es una escuela todos los días en la administración y sobre todo con toda la ciudadanía. A tres años de haber arrancado, ¿cuáles son tres logros de los que te sientes más orgullosa? Mira, de las cosas que me siento más orgullosa es con el arranque del sistema de parques que creo que va a ser un legado para la ciudad, no solamente de corto y mediano, sino de largo plazo. Nos decían que era imposible prácticamente arrancar con la construcción de un nuevo parque metropolitano. Hoy estamos construyendo tres y estamos ampliando en un 30% el parque metropolitano que conocemos y aparte el compromiso es de ir por más. El hecho de que sean gratis hoy los parques sábados y domingos y en el metropolitano también los viernes, pues también habla de que la apertura y la ciudad es absolutamente para todos. Entonces esa es una de las cosas que yo me siento orgullosa y agradecida con toda la gente que nos ha apoyado, porque en el tema del parque del Potrero hubo hasta ciudadanos que nos donaron tierra. O sea, fueron instituciones, no teníamos ni un metro cuadrado para que vean que cuando se quiere sí se puede y ya se en suma. La otra que creo que es muy padre es el tema de médico en tu casa, todo lo que es el sistema de atención de salud, que aunque al municipio no le toca la salud, nunca hemos dejado a nadie atrás y nos decían mucho que había personas con discapacidad, sobre todo adultos mayores, que no tenían la atención médica oportuna. Y hoy estamos atendiendo hasta su casa, dándoles, no solamente es el medicamento, no solamente es la atención, sino que es una evaluación integral y un seguimiento por el resto de su vida, que es lo que estamos haciendo para darles una mejor calidad de vida. Y el tercero, que yo también me siento muy orgullosa, son obras, obras que cambian vidas. Hoy podemos ver colonias que nos decían que tenían 30 años pidiendo una obra que era grandotota, por ejemplo, Río Rodríguez de los Castillos, y que la gente decidió que ahí estuviera con el nuevo modelo de atención ciudadana, porque hemos estado cercanos, cercanos, cercanos a la gente, con Mi Barrio Habla, con regresar el miércoles ciudadano, con presupuesto participativo, con el chatbot, de diferentes formas hemos estado cerca. Eso es bien difícil, es muy fácil para un municipio pequeño, con poca población, pero para un municipio del tamaño de León, que tiene más población que muchas entidades federativas completas. Nosotros tenemos más población que todo el estado de Aguascalientes, que todo el estado de Colima, juntos lo tenemos aquí en León. Entonces, el estar cercano con casi dos millones de personas no es sencillo, pero hemos tratado de diferentes medios de hacernos presentes. En Los Castillos, danos un ejemplo de alguna obra que se ha hecho. Por ejemplo, la calle Río de los Castillos, que era una obra muy grande, que cuando caminamos hace tres años esa zona, íbamos caminando de manera paralela, y nos decían, ¿qué es lo que necesitan aquí? B, la pavimentación. Nos cambiábamos a otra cuadra y nos decían, la pavimentación. Recorre 30 colones, y en las 30 colones nos decían que querían la pavimentación. Cada tramo estaba en diferentes condiciones. Hoy ya llevamos dos etapas. Es un tramo muy, muy grande, y lo padre fue que ganaron a través de presupuesto participativo. La gente confió la primera vez, lo propuso, se hizo la primera etapa y gana la segunda etapa. Y ahorita, la tercera etapa, que ya es para concluir, no salió el año pasado porque faltaban unas afectaciones, pero yo no tengo duda que el siguiente año tiene que concluirse. Muy bien. En estas semanas vienen momentos emocionantes para México. Creo que principalmente el hecho de que empieza la primera presidenta de México, la primera gobernadora mujer de Guanajuato, y también una alcaldesa, pues es histórico. ¿Cómo te sientes al respecto? Pues a mí me da muchísimo gusto, porque yo siempre he dicho que habemos muchas mujeres que tenemos la capacidad y las ganas de trabajar, y hoy ver materializado, que se nos abren las puertas, yo creo que es, primero que nada, que hay que estar contentas, pero también es un gran reto, porque tenemos que seguir dejando las puertas abiertas para las siguientes generaciones. Creo que el compromiso es muy grande, porque tenemos que hacer muy buen trabajo para que más mujeres se atrevan a participar y para que no nos cierren las puertas el día de mañana. Bien. Empecemos platicando del tema que creo que es de lo primordial en el Estado y en la ciudad, obviamente, que es la seguridad. Así. Tomaste protesta hace tres años, en octubre del 2021. Tenemos registrados en este trienio, hasta el sábado de esta semana, 2.628 homicidios, un 20% más que en el trienio previo. ¿A qué le atribuyes el incremento? Mira, son varios factores. De hecho, no hemos dejado de trabajar en materia de seguridad y creo que hemos avanzado. Somos la tercera ciudad más poblada de todo el país. Somos la tercera parte de todo Guanajuato. Y nada más como para que dimensionemos, de que tomamos protesta a hoy, tenemos más de 100.000 habitantes en León. Había una economía y una movilidad completamente estancada y tenemos que también considerar eso. O sea, porque habían estado los delitos así, luego bajaron y luego empezaron un poco a subir, pero no de como estaban anteriormente. ¿Y a qué me refiero? Estuvo la pandemia, la gente no salía, no había dinero, no había economía y ahora la economía está circulando, tenemos más población. Pero, sin embargo, eso no es una parte. Yo creo que tiene que ver con lo que se está viviendo en el país. Hoy vemos que el país está completamente incendiado. Guanajuato no es una isla y hemos estado trabajando para contener lo que pasa aquí en la ciudad. Tan hemos trabajado que vemos resultados, a pesar de que ha crecido la población, aún y cuando la economía se ha reactivado, tenemos una baja importante en robo a casa habitación, 30% menos. Y no lo digo yo, lo dice el secretariado ejecutivo. Hemos bajado en 28% en tema de robo a vehículos. De hecho, aquí se detienen más vehículos que los que se roban. ¿Por qué? Porque luego estamos recuperando vehículos de otros lugares a través de todos los ojos que tenemos en la ciudad. Bajó el delito de robo a traucentes. O sea, todo lo que es el delito patrimonial ha venido a la baja porque hemos trabajado. Siempre va a haber retos. El tema de los homicidios, insisto, es un factor que tiene que ver con crimen organizado, que tiene que ver con el tema de consumo de drogas. Pero tenemos que trabajar todos los días de manera coordinada. ¿Qué hemos hecho? Porque vemos cuál es la problemática y no es de ahora. Ahora, o sea, vivimos consecuencias de muchas décadas de temas de descomposición social. Es apretarle la prevención con educación, con cultura, con deporte, con estrategias muy puntuales. Y vemos, por ejemplo, que tomamos 40 colonias. Bueno, primero fueron 40, luego nos fuimos a 52, que son las más complejas de León. Y donde se ha intervenido de manera puntual, hemos bajado el 22% de la incidencia delictiva de manera general, con equipos, con más tecnología. Tenemos mucha más inversión en tecnología, en análisis, inteligencia, con equipamiento que ustedes... Les decía que el desfile es la mejor muestra, este desfile 16, donde se vio la fuerza en equipamiento de León. Pero lo más importante que tenemos son nuestras personas. Y no le hemos aflojado. Primero la depuración, que hay que ser valientes para hacerlo. Una depuración fuerte y concisa y decidida, pero también con mejor formación y preparación, porque queremos tener la mejor policía. Y no se construye de un día para otro. Hemos avanzado, pero nos quedan tres años para todavía dejarla mejor. Sí, ahorita entramos en el tema de la policía, porque justo como mencionas, hay un tema que atribuimos a esa depuración. Volviendo al tema de los homicidios, tú firmaste un compromiso de que al terminar tu trienio se iban a reducir en 50% el número de homicidios. Lo cual equivale como a 450 homicidios al año. El año pasado hubo 1.010 homicidios en León. El compromiso lo acabo de firmar para los siguientes tres años. Exacto. Y el compromiso es un reto grandisísimo, pero tiene que ser coordinado con las tres entidades. Así que con el Ejecutivo Federal, Estatal, Municipal y aparte, trabajando con todos los poderes. Libia también firmó exactamente el mismo compromiso que en tres años se reducían al 50%. El número de 450 al año no se ha visto del 2018 en León específicamente. ¿Tú crees que sí es alcanzable ese número? A ver, no podemos ponernos metas bajas. Tenemos que yo creo que ponernos metas muy altas y hacer lo que humanamente sea posible para poderlas alcanzar. Tenemos un equipo comprometido que se la ha jugado. Simplemente en este informe tenemos más de mil armas puestas a disposición. Imagínate si esas mil armas las hubiéramos dejado en la calle, cuántos homicidios hubiera sido, y se la han jugado. O sea, el equipo para poner armas, para poner drogas a disposición, personas a disposición. Entonces, yo sí creo que si seguimos capacitando, seguimos formando, seguimos equipando y trabajando de manera coordinada, se pueden lograr grandes resultados. Mencionaste el tema de prevención y de coordinación con los otros poderes para reducir los homicidios. Hay una situación que se ha dado con más frecuencia recientemente que es el ataque a funcionarios, a policías, a políticos, incluido Jorge Ponce, que era un funcionario de la Dirección de Movilidad que fue asesinado el miércoles pasado en plena luz del día. Entonces, ¿qué tiene que pasar? La seguridad es tan grave que ya ni el gobernador quiere tener a su familia en León. Se la va a llevar a Texas. ¿Qué tiene que pasar para que eso cambie? Primero que nada, tenemos que asumir que como servidores públicos que estamos, sobre todo los que estamos en áreas que tienen que ver con aplicación de reglamentos, de fiscalización, de control, de seguridad, pues hay un alto riesgo. O sea, no se trata de dejar hacer, dejar pasar. Tenemos que tomar decisiones que probablemente pisen callos y que pueda haber consecuencias. Yo cada que hay una graduación de los cadetes, yo les comento que ellos nos cuidan y nosotros para cuidarlos, pero entendiendo que es una carrera que tiene sus riesgos, pero que tenemos que minimizarlos. Cada pérdida humana duele mucho, y más porque la gran mayoría los conozco, porque convivo con ellos, porque conozco a sus familias, conozco a la familia de Jorge, por diferentes razones estuve yo ya con ellos y es muy doloroso. Sin embargo, también es importante destacar que para el tamaño de la corporación, para el tamaño de la población, comparado con el resto del país, hemos tenido pocas bajas y tenemos que seguir trabajando para que cada vez sean menos. Tenemos protocolos también, tenemos ahora sí que herramientas de inteligencia para poder detectar y actuar, sin embargo, a veces, pues aún con todo esto, pues la gente mala hace de las suyas. Pero creo que tenemos que ser valientes los que asumimos este cargo para tomar estas decisiones. Y te decía hace rato, a ver, pues la decisión de darle baja no fue sencilla, pero lo tenemos que hacer. La decisión de trabajar en operativos donde se hacen detenciones importantes no es sencilla, por eso van cubiertos, porque sabemos el riesgo que conlleva, porque sabemos que se la están jugando y que a veces ha habido hasta llamadas de amenaza para decir, hagan como que no, y no lo hacemos. Márquenlo hasta el 911 porque tenemos un compromiso con la ciudadanía. En todos lados donde se tienen funciones de seguridad, existen riesgos. Sin embargo, quienes decidimos estar aquí, pues los tenemos que asumir, siempre tratando de cuidar y generar protocolos para cuidar a la ciudadanía y a los compañeros. Quiero complementar lo que dijiste, que nada, para darle más contexto a la audiencia, efectivamente disminuyeron los asesinatos a policías en tu trienio, de creo que 10 o 8 cuando empezaste, a 1 este año. Entonces ahí, sin duda, ha habido un avance. ¿Ya hay detenidos en el caso de Jorge? Mira, en el caso de Jorge hubo algunas puestas a disposición. No puedo ayudar a mucha información por el tema del debido proceso. Sin embargo, se trabaja de manera coordinada con la fiscalía. A nosotros nos han servido mucho los ojos en la ciudad. ¿Por qué? Porque nos sirve tener las cámaras y vamos por más. Necesitamos cada vez más cámaras. Por eso también hemos pedido a los ciudadanos que tienen negocios, que tienen casas, que nos permitan conectar las cámaras que tienen fuera de su negocio, de su casa, no hacia el interior, que las podamos conectar hacia cuatro, porque eso nos da, ahora sí que una visibilidad muchísimo mayor, a las fuerzas de seguridad. Porque si pasa un suceso, mínimo puedes actuar y detener a la persona o puedes prevenir. Te doy el ejemplo del fin de semana con un caso de intento de suicidio. Y este es un caso donde podemos prevenir cualquier tipo de delito. O sea, hay una llamada en 911 de que alguien está actuando raro en el puente de aquí del malecón. Se recibe la llamada, se manda a alguien de seguridad, pero se está vigilando con todas las cámaras desde dónde llega, cómo se comporta, qué movimientos hace. Y eso permite que llegue un elemento de seguridad pública, un policía, al lugar. La identifique porque le van diciendo con las cámaras qué ropa trae, cómo está, dónde está parada. Entonces él va por hablando y va identificando. Y en eso se habla protección civil y de estar parada en los andamios, bueno, sentada en los andamios para aventarse, la toman y la llevan. Como ese tipo de casos, pues nos sirve para poder salvar vidas. Lo mismo si vemos actuaciones raras o, por ejemplo, que hay comportamientos extraños y que se trabaja en equipo con la ciudadanía, porque la ciudadanía son factores fundamentales. Cuando el ciudadano detecta y reporta algo raro, pues podemos llegar a prevenir. Y eso es lo mejor, no después de que ya pasó, sino previo a que pase. Mencionabas los policías. Entonces hubo una, no sé de qué escala, pero una depuración de policías. El trienio pasado empezó con aproximadamente 2.200 policías y hoy hay 1.700, si no me equivoco. Más los de seguridad vial, que son más de 700. Pero en el neto estamos abajo como por 500 policías, sin contar los vial que antes eran tránsitos. ¿Qué se va a hacer para fortalecer a la corporación? Mira, yo prefiero menos, pero mejores y mejor preparados. Yo les daba el ejemplo de, aquí el propio periódico, si tú tuvieras una persona transa que pone en riesgo a sus compañeros, que está haciendo cosas indebidas, pues no creo que por tenerlo lo dejes aquí, sino que lo das de baja. Lo mismo pasa, y más sobre todo en el tema de seguridad, porque tienen patrulla, tienen información, tienen radio, tienen una placa, que no solamente ponen en riesgo a sus compañeros, ponen en riesgo a la propia ciudadanía. Entonces tienes que tomar la decisión, es la decisión correcta. ¿Qué tenemos que hacer? Cada vez tener más. La academia creo que se va a fortalecer ahora con la universidad, porque yo les decía ayer en un evento que tuve con chavos en los honores a la bandera, que eran puros de prepa. Hay muchos chavos de prepa que no saben qué van a hacer todavía de su vida, y que están buscando un plan de vida a largo plazo, y que quieren estudiar una carrera, pero que no tienen la oportunidad de estudiar una carrera por la situación económica u otras razones. Y acá tienen la oportunidad de estar becados, con más de 9 mil pesos, con becados para estudiar, para ser policías y ser, le pagamos para estudiar, para tener una carrera el resto de su vida, pero aparte les damos la oportunidad no solamente de estar becados para estar en la academia, se les beca para que estudien una carrera de las 5 que tenemos. Yo creo que va a ser un aliciente muy importante para los chavos de la prepa, por ejemplo, de prepa militarizada, que se puedan sumar, en el entendido que aquí la Policía de León está equipada, tiene tecnología, tiene uniformes, tiene armas, tiene videovigilancia, pero aparte tenemos protocolos y que nos cuidamos entre todos. ¿Hay alguna meta como número de policías por cada número de habitantes que tengas en mente? Mira, a mí me encantaría terminar con 3 mil. Obvio, es complejo. Incluyendo los viales. Sí, y la apuesta es a más, pero la apuesta es compleja, primero por el tiempo ahora de preparación, anteriormente salían de 6 meses, ahora son de 12 meses, y el tema es que hay mucha gente que quiere entrar, pero cuando vayas a esos exámenes de control y confianza, desde el inicio reprueban, entonces yo no puedo permitir darles entrada cuando sabemos que vamos a tener problemas. Antes se hacía que primero entraban a la academia y después se les hacían los exámenes de control, pues no, les digo, pues ¿cómo va a ser posible? Si ya traen broncas desde antes, a veces ya traen problemas de violencia, ya traen problemas de carácter, psicológicos, o de que ya en sus propias familias, porque el perfilamiento es bien importante, se tiene que ver quiénes son sus familias, qué hacen su familia, qué se dedican, cuál es su carácter, porque si tiene problemas psicológicos, imagínate darle un arma a alguien con problemas psicológicos, lo que puede generar de riesgo a la ciudadanía. O si ya sabemos que esta persona, su familia, sus hermanos, su papá, sus sobrinos están metidos en crimen organizado o en venta de drogas, pues ¿cómo le vas a dar entrada a la academia? Entonces sí tienes que hacer un perfilamiento y muchos se quedan, la gran mayoría se quedan en el camino. Te puedo decir que llegan 200 y de esos 200 se quedan 5, porque tenemos que ser muy cuidadosos desde el inicio quién se queda. Por eso digo que tenemos que apostar a ser los mejores. Yo le apuesto a los chavos de la prepa, sobre todo de prepa militarizada, que pueda ser una opción el entrar con nosotros y estudiar una carrera. Durante la campaña se habló mucho de una policía que investigara. Hoy en la mañana en una entrevista radiofónica, Livia mencionó que ella está en pro de que la policía estatal investigue, pero que considere riesgoso que las policías municipales también lo hagan. ¿Qué opinas al respecto de eso? Yo lo que siempre he dicho es que nosotros estamos para coadyuvar, para ayudar, para colaborar en la medida que tengamos las facultades. Entonces siempre hemos puesto a disposición información para coadyuvar con la procuraduría y lo seguiremos haciendo con las facultades que tengamos. Pero siempre vamos a estar haciendo lo que nos toca y a veces hasta un poco más, porque siempre ponemos a disposición toda la información. En el entendido que a nosotros ya no nos toca hacer la tarea de investigación, pero damos herramientas e información que ayuda a la fiscalía para ello. Entonces estaremos muy atentos del marco legal. Nosotros hemos estado preparando también a nuestra corporación para que pueda estar lista. Le digo que aquí hay que estar listos para lo que venga y no esperar a ver si viene o no viene. Entonces es seguir capacitando, es seguir ayudándoles a que tengan herramientas para que puedan dar información, para que puedan dar elementos a la fiscalía y que eso ayude a que se puedan hacer más rápido las detenciones. O simplemente también hasta para prevenir delitos en el caso del municipio. ¿Tú qué crees que es mejor para León? ¿Que la policía de León tenga facultades de investigación o que nos remitamos a la estatal? Mira, yo ya fui ahora sí que legisladora y yo te puedo hablar por León, que era lo que yo siempre les decía cuando estuve en el Congreso. Tanto para todos los temas, administrativos, fiscales, en temas de seguridad, que yo puedo hablar por León porque tenemos condiciones completamente diferentes al del resto de los municipios. Cuando tú tienes que aprobar una legislación que aplica para los 46 municipios es muy complejo porque cada municipio tiene características diferentes. Entonces tienes que buscar normativa pues un poco más general para que no genere problemas en el resto de los municipios. Por eso, insisto, entiendo lo que vayan a querer avanzar en tema normativo en el entendido que nosotros con las atribuciones y con la capacidad de fuerza que tenemos, pues tenemos la responsabilidad de hacer más. Ok. Bien. Viene un cambio grande en el tema de seguridad en el Estado. Desde que estaba en campaña, Libia anunció que se exhiban Álvar y Samarripa. Ahora entra Juan Mauro González, que tenemos entendido trabajo en el municipio antes de ser nombrado, antes de que tome funciones, secretario de Seguridad. ¿Qué trabajo desempeñó en el municipio y qué resultados te dio? Mira, a cual yo vaba con información justamente para el actuar de la administración. Hay tareas que por el propio grupo son reservadas, pero uno de los resultados que tuvimos con el actuar justamente es bajar de manera colaborativa todo lo que es el robo en la carretera León-Silago. No sé si ustedes recuerden que hace algunos meses había muchos robos, sobre todo a camiones de carga en ese tramo y se logró disminuir también porque se puso como coordinador o relación con el Estado y con los otros municipios para poder coadyuvar. ¿Y qué opinas en general de que él sea secretario de Seguridad? Yo siempre he dicho que tenemos que trabajar de manera coordinada y también dar oportunidad para ver los resultados, que era lo mismo que pasaba cuando aquí se nombró a Guillén, yo le decía, pues demos oportunidad, se nombró el 13 de febrero, tiene que demostrar con trabajo su capacidad y que ahora ahí vemos a Guillén que está dando resultados, primero que nada buscando una policía mucho más cercana porque hasta su propio carácter ayuda a ser mucho más cercano con todos los sectores, donde presentó el 13 de febrero una nueva estrategia y que las estrategias, pues primero se tienen que arrancar, se tienen que empezar a consolidar y dar resultados y hoy vemos que están dando resultados, entonces nosotros estaremos trabajando de manera coordinada esperando que se den los resultados. Ok. Cada que hay un cambio de administración, pues se presenta oportunidad para hacer renovaciones en el gabinete. En general, ¿quiénes son las personas clave del gabinete de la presidenta? Mira, son varias, o sea, creo que tengo que reconocer que tenemos un gabinete estratégico y ampliado porque es tan grande León que simplemente consejos, tenemos 36 y que tenemos muchos consejos directivos, tenemos a Zapal, tenemos a Comode, tenemos al Instituto de la Mujer de Juventud, entonces tenemos muchísimas descentralizadas de la administración, entonces el gabinete es muy amplio. Yo sí reconozco, por ejemplo, tenemos una tesorera honesta, responsable, con mucha capacidad, tenemos un director de obra que se la juega, que con la misma gente ha hecho 1,500 obras de gran calado desde proyectos y que ha estado, ahora sí que casi sin dormir, que prácticamente ni la tesorera, ni el director de obra, ni el de seguridad, o sea, hay áreas estratégicas que prácticamente el INPLAN, pues ni vacaciones casi han tomado, han sido muy pocas por la carga de trabajo, pero que aparte los conozco de años y es gente muy, muy comprometida, o sea, desde la propia área de la Secretaría de Vinculación, que al final de cuentas es la que atiende al ciudadano y acuérdense lo que siempre he dicho, este gobierno tiene que ser reconocido cuando termine por ser humano, poner siempre, siempre la persona al centro, que es lo que hemos hecho, es ver qué piensa, qué le duele, qué necesita y poner a la persona al centro de todas las decisiones, ser cercanos, porque es importante estar con la gente, escucharla de manera permanente y el tercero de resultados y les digo que se necesitan las tres, porque una sin la otra vale gorro, ¿por qué? porque puede ser muy buena onda, muy cercano, muy humano, pero si no da resultados, de nada sirvió y los resultados sin cercanía también se pierde esa conexión si nada más son números, no lo podemos pensar con números, tiene que haber las tres patitas del tripié para poder ser buen gobierno. Muy bien, el número dos del presidente municipal generalmente es el secretario de Ayuntamiento, pues es bien sabido que Jorge Jiménez te lo pirateó Libia y ahora va a ser secretario de Gobierno, hoy el secretario de Ayuntamiento es Mario Enríquez Carrillo, ¿él va a continuar como secretario? Bueno, comentarles, a ver, a mí me da muchísimo gusto porque el equipo que tuve en la Secretaría de Ayuntamiento fue excelente, todos convivimos, nos conocimos cuando estuve en el Congreso como diputada, de hecho, tanto Mario era el coordinador de asesores, primero fue mi asesor en tema de Hacienda, luego Hacienda y se va como coordinador de asesores de la fracción, los invito a Jorge, a Jorge, siendo ya, estando ya en el Poder Judicial Jorge, aceptó venirse para acá, Mario, y Rodolfo, que Rodolfo también es muy bueno, que fue el subsecretario ahora que Jorge se va, se queda Mario y se queda Rodolfo como subsecretario que también es excelente persona y excelente funcionario, a mí me da mucho gusto que crezcan porque los vi muy jóvenes cuando empezaron porque trabajamos juntos y hoy me da gusto que se les reconozca su trabajo, su trayectoria porque es gente trabajadora, honesta y de resultados, entiendo que va a ser una nueva etapa para ellos y también una etapa de crecimiento y se tendrá que fortalecer con nuevo equipo la Secretaría de Ayuntamiento. Ok, ok, pero la respuesta es probablemente no. ¿Hay otros relevos en el gabinete que esperamos? Sí, o sea, yo estoy muy agradecida con todos los que han formado parte del municipio en cada puesto, desde la persona que está poniendo una lámpara, está limpiando, desde la persona que está en una oficina viendo la contabilidad, absolutamente a todos los funcionarios les agradezco su trabajo, pero también es importante reconocer que hay personas que son muy buenas para una etapa pero que para la siguiente como viene por todos los proyectos que tenemos pues se requieren otro tipo de perfiles, entonces así estaremos haciendo ajustes en algunas de las áreas. Hay un par de cuellos de botella que vimos algunos de tus propuestas en la visión León 450, ¿cómo vas a desahogar específicamente dos? El Boulevard Aeropuerto que lleva años en construcción y años atorado y todas las avenidas cercanas al distribuidor Benito Juárez en el norte de la ciudad en el deliberamiento a la salida a Lagos. Sí, mira, estamos haciendo ya obras en este momento, por ejemplo, el primer puente de Gran Calado pagado al 100% con recurso municipal es el de transportistas que ya está muy avanzado y que ya próximamente estará concluido. De hecho, del proyecto inicial de todo lo que es la vía rápida es el último puente que hoy la ciudad ha crecido y que tenemos que buscar otro tipo de soluciones también, como tú comentabas, pero ahorita ese puente ya va a estar concluido y va a ayudar muchísimo al desfogue. El tema de Boulevard y en esa zona también vienen otras obras. Viene, por ejemplo, el unir el Garzazada que está de esta vez con años también y también es parte de nuestras obras que traemos que son muy importantes. Otra importante acá en zona de Boulevard Aeropuerto le digo que antes pensábamos que solamente era porque todo el mundo iba a trabajar el puerto interior, que iba a Guanajuato. No, es la cantidad de vivienda con servicios que ya están en la zona que es impresionante. Simplemente veamos el dorado, el tamaño del dorado y este podría dar otros ejemplos de cómo ha ido creciendo la mancha urbana hacia allá. Entonces, ya empezamos con obras importantes. Por ejemplo, lo que es la luz para conectar al eje metropolitano que es justamente el tramo de Carrohuitila que eso va a ayudar muchísimo a que la gente en lugar de irse por el Boulevard Aeropuerto decida tomar el eje metropolitano en esos tramos y a desfogar. O sea, tienes que hacer dos acciones. Por un lado, sí mejorar las condiciones del Boulevard Aeropuerto, pero por otro lado tienes que buscar alternativas de circulación porque si no necesitarías saber cuántos puentes a desnivel para el tamaño que está creciendo Boulevard Aeropuerto. Entonces, tienes que empezar a buscar desfogar por otras vías. El eje metropolitano es enorme, está recién construido. Lo que necesitamos es que sea una alternativa viable porque se conecte de manera rápida y vienen también algunas otras obras en esa zona. Gazas, que también es importante estar apretándole que ya empezamos con algunas acciones. El poder ampliar algunas zonas, ya se tienen pagos de algunas afectaciones para poder hacer algunas de las obras. Viene el del siglo XXI que también se ha estado trabajando con el gobierno del estado y todo eso va a empezar a ayudar a que puedas trabajar a cruzar, a que puedas ser transversal y vertical. Ok. Sí. Ok. Ya para cerrar, seguramente en estos seis años y en tu experiencia previa has tenido la oportunidad de conocer a muchos alcaldes, visitar otras ciudades, tanto en México como quizá en el extranjero. ¿Cuál es una administración municipal que admires y que creas que hay buenos ejemplos que tomar para León? Ya, creo que tenemos muchos buenos ejemplos. Tuve la fortuna de ser coordinadora de, todavía soy coordinadora de alcaldes de Acción Nacional y vicecoordinadora y vicepresidenta de todos los alcaldes de todos los partidos. Entonces, eso te permite conocer muchas prácticas y a veces aprendes cosas pequeñas o cosas que te impactan en tu operación de municipios con poca población, pero también hay municipios con mucha población que también te ayudan porque sus problemas son similares. A alguien que yo le agradezco porque desde el inicio nos apoyó fue a Miguel Treviño. Miguel Treviño creo que es un ejemplo de muchas cosas que se pueden hacer pero lo más importante es el buscar el como si que ante los retos buscar como si no quedarte solamente con la propia con la propia inercia. Hoy vemos que tenemos un sistema tiene un sistema de parques muy importante hoy de él aprendimos lo que es presupuesto participativo. Algo importante de otro alcalde por ejemplo es de Santiago Taboada con lo que es Blindemos Benito Juárez que también estuvimos platicando con él y su propia administración de parques porque ellos lo que hacen es tienen tantos parques o sea nada que ver el tamaño de un municipio al otro pero tienen tantos parques de gran tamaño y con arbolados y bosques ellos sí tienen fue bosque entonces ellos tienen ahí el bosque entonces ellos lo que hacen es concesión entonces de todos vas aprendiendo pero lo otro aprendes de los errores de otros cuando alguien se equivoca pues también tienes que aprender de los errores de otros para tú no cometerlos entonces aprendes de los aciertos pero también aprendes de los errores para decir esto no lo tengo que hacer nunca pues hay muchos o sea decir esto no lo tengo que hacer y aprendes de todo yo creo que eso es lo más importante estar atento y no ser soberbio porque luego a veces cuando estamos en municipios grandotes o sea creemos que somos ahora sí que la última coca del desierto y tenemos que aprender que de todos hay cosas que puedes absorber que tienes que aprender de lo bueno y de lo malo para ser mejor tú y puedes aprender tanto del municipio como de las propias personas que están al frente muy bien solo para dar contexto Miguel Treviño es el alcalde que termina seis años en San Pedro de García García en Nuevo León así es entonces empieza una nueva administración de los proyectos que tienes mencionaste algunos cuál de los que vas a construir en tres años cuál es el que más te emociona a ver el sistema de parques sin duda porque es dejar una ciudad con más árboles es dejar una ciudad con bosques urbanos es dejar una ciudad con espacios públicos donde la gente pueda convivir hacer redes sociales o sea redes sociales no de las que estamos acostumbrados redes sociales de convivir con los niños con los adultos hacer comunidad y ayudar a la prevención del delito donde ahí puedan tener arte donde ahí puedan tener cultura donde puedan tener deporte donde se puedan conocer yo creo que eso va a cambiar la dinámica de la ciudad y si hace 30 años con mucho trabajo y con la visión de muchas personas entre ellos Eliseo Jorge Arena entre muchos otros construyeron el parque metropolitano que hoy todos conocemos hoy tenemos la responsabilidad de dejarla mejor para las siguientes generaciones entonces yo espero que los hijos de muchos de los que nos están viendo cuando tengan si hoy acaban de nacer cuando tengan 5, 10, 15 años puedan ir a estos nuevos parques disfrutarlos y a los funcionarios que hoy me acompañaron cuando fuimos y no había absolutamente nada el tener la satisfacción de que de nada se construyó un mejor futuro para las siguientes generaciones muy bien ¿cómo va a ser la dupla a la Enlibia? ¿qué esperamos de la combinación de gobernadora y alcaldesa? desde ahorita estamos trabajando justamente para que varios de estos proyectos podamos estarlos haciendo de manera conjunta hemos tenido varias reuniones no solamente Enlibia y tu servidora sino también nuestros equipos para poder estar viendo cómo trabajar de manera conjunta creo que algo importante que tenemos que entender es que solo no avanzamos que tenemos que hacer alianzas estratégicas con todos los que nos rodean tenemos que hacer alianzas gobierno y ciudadanía tenemos que hacer alianzas con el resto de los municipios con el resto de los poderes para poder dar mejores resultados y nosotros tenemos buena relación hemos tenido insisto muchas reuniones y creo que hay muy buena voluntad y creo que en el informe lo van a poder ver porque traemos ya algunas cosas muy puntuales que queremos hacer juntas Muy bien voy a adelantar un poco pero vamos a ver una campaña de Ale para gobernador en 6 años Creo que hoy mi compromiso es muy puntual y estar trabajando para León es muy pronto o sea acabamos de pasar a una elección es muy pronto y hay mucho trabajo o sea hay mucho trabajo porque te lo comentaba antes de entrar al aire no es lo mismo estar preparando para entrar cuando vas a entrar por primera vez que estás armando nada más tu gabinete estás armando tu programa nuevo de trabajo a entrar ya con una velocidad con muchos proyectos con un compromiso con la gente donde ya hay cosas que van caminando donde estás cerrando proyectos estás empezando otros ya tienes a un gabinete que tienes que fortalecer y aparte con un programa de gobierno que si ya hay resultados tenemos que dar más entonces estamos todo entregando recibiendo y preparando para lo que sigue entonces creo que hoy tenemos que darle muy buenos resultados a las leonesas y a los leoneses que confiaron en nosotros muchísimas gracias Ale por el tiempo ha sido muy generosa mucha suerte en el informe y obviamente en el arranque de la nueva administración muchísimas gracias a todos y los espero en el informe porque el informe no es el trabajo de Ale o de las administraciones de todos ¿cuándo y dónde va a ser? cuéntanos el informe es el 27 a las 7 en el Teatro Bicentenario la toma de protesta es el 10 a las 9 y media en el Teatro Doblado muy bien muchísimas gracias muchas gracias un gusto estar aquí con ustedes nuevamente